Sigue el presidente generando incertidumbre, sigue el presidente generando división en este país, pero sigue el presidente sin generar una propuesta concreta y un plan ordenado que le permita a este país enfrentar la pandemia del COVID-19. Enfrentar la pandemia del COVID, pero además enfrentar la pandemia del problema alimentario que está habiendo y enfrentar la pandemia de desempleo.